Los toques, como anima a que el futuro de la Unión Deportiva de Las Palmas, a nivel de cantera, que se ha hecho las cosas muy bien, prácticamente no va a haber ningún equipo en primera edición. Los jugadores que marcan la diferencia, yo creo que si hay algo que tiene un jugador que no, es que acorta los plazos de Hachim. Salen, pase interior para Miguel Thiem, este le devuelve el balón a Salen, intenta la apertura para la entrada del lateral izquierdo, Mako. Es cierto que esa posición de delantero centro-oblador, sobre todo por la dificultad general de la temporada pasada, yo creo que urge la necesidad de esa figura importante, que no va a ser fácil, al final de fútbol lo que cuesta dinero es el gol y conseguir un gran. Para Moniane, o la mini, ataca a la mini, sin grave, intenta irse por velocidad, el neerlandés tiene que ir al suelo. Bueno, el defensor de la Unión Deportiva observó el árbitro falta del atacante. Está al momento polarizando la... De Shein para evitar el primer gol del partido que pudo caer del lama amarillo, Miguel. Era el que tenía que mantener al equipo en primera edición, y es un reto bonito, un reto interesante, pero hay que centralizarse de que Las Palmas es un equipo que está destinado a sufrir, ¿no? En primera edición, ojo al Orlando, el disparo desde la frontal del área de Masuangani, ese tiro con la zurda sin demasiada potencia, permitió a Valles despejar el balón que le queda al lateral, Maco, Maco de nuevo para Masuangani, intenta moverse dentro de... En el puesto número 44 como la mejor cantera del mundo, y yo creo que debemos reconocer todo el gran trabajo que tiene. La temporada que tiene de Masuangani, el equipo de Soweto en relación a la Unión Deportiva. Sí, sí, sí. Shein. A Suangani que punta con Herzog le va a ganar al joven central juvenil, pero estaba completamente solo, sin apoyo. Como casi todos los canteranos que están son del equipo juvenil, tanto ni de Las Palmas B ni de Las Palmas C. Sí. ¡Suscríbete al canal!